¿Qué pasa? ¡A ver, vázate! ¡Panujita, panejita, panejita! ¡Más allá! ¡La pizza llena! Muchísimas gracias, compadre ¡Opa! Nos ha cargado un gügo ¡Pues libro! ¡Muy bien, compadre! ¡Oye! ¡Qué volaría! ¡Bendita y confusión! ¡Saludicete, no hayas! ¿Cómo te hago usted, compadre? ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Gracias! 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 Y ya nos escucha el grito Y ya nos escucha el grito Y donde está mi gente mexicana Donde está mi gente mexicana Ya tengo un grito compadre Y la gente desmadrosa Donde está la gente desmadrosa Ya nos escucha el grito compadre Muchísimas gracias Saludos a donde compadre Zacatecas Eso es eso Saludos a donde Y con los manajuanos Arriba 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 Dependente Ir ¡Inhalusiva la mano! ¡Mumare, por su permiso! ¡Chavales, chavales, chavales! ¡Chavales, chavales! ¡Chavales, chavales! ¡Encuro, perro! ¡Abreto! ¡Chavales, chavales! 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 La gente más chingona de esta noche ya nos escucha el rito, papáres. Y arriba, Monagüento. Gente de Puebla. Gente de Guerrero. Gente de Puebla. Gente de Puebla. ¡Señor! 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 ¡Sacad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!